Fue un momento muy especial, muy emotivo, lo pudimos realizar acá en el asfalto del Raffo hace muy poco realizado, así que bueno, trajimos la alegría del carnaval también a nuestro barrio que mucho le hacía falta. Bueno, Emilce, sabemos que vos tenés gran participación en lo que es la organización de este evento. Sí, en realidad estuvimos organizando en conjunto con toda la Murga, con todo el club. Bueno, estamos muy contentos, la verdad es una alegría impresionante poder juntar a todos los barrios en nuestro barrio. ¿Cuántas murgas desfilaron hoy por las calles de Raffo? Desfilaron nueve murgas, incluida un candomo uruguayo que vino a decir presente también, aunque no sea una murga, estuvo desfilando con nosotros. Bueno, este era un sueño que se cumple por segunda vez y que ha sido postergado este último fin de semana. Por suerte el tiempo los acompañó y se pudo hacer realmente. Sí, realmente bueno, lo teníamos previsto para el sábado, por las condiciones no lo animamos a realizarlo, pero bueno, quería que sea hoy y bueno, tuvimos la posibilidad también que venga un integrante de la familia a Carabajal y bueno, se dieron un montón de cosas lindas, nos llevó mucho el clima. Y la verdad que todas las personas que vinieron quedó demostrado ahí, ¿no? Y la verdad que tenemos muchas ganas de seguir construyendo estas cosas como muchas otras más. A través, no solo de Mente de la Murga, sino del fútbol y sino de la transformación barrial que queremos todos. Estamos seguros que es posible.